Ya ves, hay cacahuate. Hey, venga, compa. Consulta, qué bueno es ahí para nosotros, para los atletas. El almerio, hermano. ¿Y esto qué es? Este es el cacahuate dulce. ¿De cuál quieres, hermano? ¿De esto está bueno? Dulcito, mire, para recomprar las calorías. Ya hemos bajado, compa, pero ya con esto queremos recomprar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just wait, just wait, just wait. Hermano, ánimo. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No, mi hermana. ¿Cuál todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Dios. No aguanto, sierma. Perdémosle. Pues yo si estoy cansada, hermana, ¿no aguanto? Sí, yo también. ¿Está quemada ya? Sí. ¿Qué le parece si nos tomamos un juguito? No, yo, bote con agua. ¿Bote con agua? Por la dieta, no, ya te hagan todo el cuerpo. Irma, no se preocupen. El lunes comenzamos la dieta, oígase. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Peligrosa es va...